En el video de hoy nos pasaremos Minecraft pero en dificultad imposible Cada minuto Minecraft intentará matarnos Tendremos que tener muchísimo cuidado con chunks enteros desapareciendo Tormentas eléctricas, zombies full diamante O ghasts spawneando y disparándonos a nosotros E incluso explosiones de TNT aleatorias Yo creo que este reto es muy imposible Pero quiero ver 80 mil likes para más videos como este Y comenta imposible Bienvenidos Ok chicos están listos para pasarse Minecraft en la dificultad más peligrosa e imposible Y más puchi puchi pu de todo el mundo No desconecta Hoy perdimos No lo dije pero perdíamos y se desconectaba Vale chicos Hoy vamos a pasarnos Minecraft en la dificultad más imposible que existe Tendremos un contador ahí arriba De hecho y pueden ver que dice prepárate para el puchi pu Tendremos 5 minutos amigo Para poder conseguir todos los materiales que podamos Y a partir de 5 minutos Se viene Comenzamos en 3, 2, 1 Rápido, rápido, rápido Agarren sus cosas chicos Agarren madera yo que sé No pero no quítate Amigo Pero que quítate Ya te expliqué Malditos imbéciles ¿Por qué me contó con ustedes? ¿Y tú por qué golpeas al golem amigo? No le hice nada Me golpeó el primero Primero consiguete un hacha o algo amigo Una novia No sé cuál sea más difícil Ah muy bien Panker está haciéndolo bien amigo Vale me hago entonces así Palos No te lleves No te lleves a tu pinche madre Ah perdón La necesitabas Toma Sí, sí, sí Muchas gracias amigo Y me haría un hacha Pero primero hay que conseguir piedra amigo Rápido piedita Lo bueno es que los aldeanos No les importa que tomemos sus casas ¿Verdad? No les importa No Dijeron que no ¡Eh huevo! Tengo ventaja amigos Tengo un casquito de cuero Me hago facha Bien hecho Dani Entétenlo Entétenlo Ay no No puedo Entétenlo No le importa a su madre amigo Qué miedo da Qué miedo da el pano Aguas Aguas No mueras No seas imbécil wey Vale No tengo Ya pasó más Hay que grabar la asadita Ya pasó ¿Para qué una asada amigo? Para la pajita Para la pajita No hay tiempo No hay tiempo para la paja Bueno tal vez No, 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 no Llevamos casi dos minutos amigo Y no llevamos casi nada A ver A ver rapidísimo Rapidísimo Necesito más piedra amigo Más piedra Más piedra Pues ¿Por qué no agarras aquella de la fuente? Aquí hay un poquito de piedra No, no, no Aquí hay un poquito de piedra Aquí hay un poquito de piedra Háganse herramientas de piedra Lo más rápido posible Amigos Nos quedan como tres minutos Ahí está ¡Pero cabrón! Tienes que agarrar cosas Ya, ya Eso estoy haciendo No, no lo están trolleando Voy a hacerles un escudo a todos amigo Ahí está Vale, tengo tres escudos Toma Pancracio Bueno ¿Qué haces con las ovejas amigo? ¿Qué necesidad? Es que estaba solita Le dije ven aquí La chimbita me miró Yo la miré No, no, no Vale Misión importante No sé dónde está Dani amigo Así que ven y entregale este escudo ¿Ok? Pero agárralo Agárralo Mira Dani Lo que me encontré Te lo encontré Ah, te lo encontraste Sí Ay, muchas gracias Malditos desgraciados amigo Una espadita de piedra Perfecto, perfecto Ya tenemos Ok Nos quedan Un minuto y medio creo No sé buena matemática Sí, sí, sí No sé No sé Agarren todo lo que puedan Yo creo que ¿Qué haces con un ¿Qué haces con un Al caballo es muy importante Con él voy a escapar No, por favor Pancracio Por favor Pancracio Te lo suplico Te lo suplico Haz algo que sirva Yo qué sé No hay Deje de robarme la madera What? ¿Qué pedo? ¿Quién me está llamando? Hola Silvio Él no sabe Dónde vives Y si no me das Todos tus diamantes Filtraré tu dirección Oh, ¿Quién eres Monstruo? ¿Te gustaría Poder evitar Este tipo de llamadas? En específico Llamadas desconocidas Que pueden ser peligrosas Queriendo robar Tus diamantes O incluso Información personal Te presento Get Contact Con un solo botón Activarás el modo seguro Donde estarás a salvo Y bloquearás Las llamadas engañosas Que no te interesan Además Con esta aplicación Podrás ver Cómo te tienen agregado Tus amigos A mí me tienen Como Silvio Silvio Gamer Silvio Mexicanito ¿Espera qué? Si a ti también Te gustaría saber Cómo te tienen Tus amigos Prueba Get Contact Con el link En la descripción Las vacas estarían bien Las vacas estarían bien Para conseguir algo De Ay lo siento caballo Para conseguir armadura Amigos Si Te voy a dejar robar Mis vacas Por favor Hubieras buscado Las tuyas Nos quedan como 20 segundos Chicos Nos queda muy poquito tiempo No manches No cocimos Déjame pegarme imbécil Por favor Mínimo 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 una pechera Dios mío Mínimo una pecherita Pecherita Ahí está Ay si la cansé A ser imbécil Nos queda como Cinco Cuatro Están listos Tres Dos Uno Se acabó el tiempo Chicos Ya valió Ya valió Ya valió Yunga todo Chicos Ya comenzó Arriba Arriba Salen 55 segundos Amigo Cada minuto De Minecraft O algo así Va a pasar Una cosa mala Puede Spawnearnos un bicho Embarazarnos No manches Ya pasó lo malo Puede hacer Que no sé Que nos mudemos A otro país En Latinoamérica No sé Las aldeanas Rescátenlas Deja las aldeanas Amigo Tenemos que pasarnos Minecraft Lo más seguro diría ¿Quién me pegó? Lo más seguro diría yo Es que hagamos botes ¿Vale? Háganse unos botecitos Siete segundos chicos Rápido Métanse al agua Vale yo ya estoy en el agüita Con el bote Con el bote Tú también ¿Pancrasio qué hace hasta allá? Amigo What the fuck Vale 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 Ok Está fácil Está fácil Los ponió esqueletos Pancrasio creo que ya Abogó al suyo Sí Sí A huevo Te golpeó Pancrasio Ahí está Muerto uno Muerto uno No los mates Vente mejor Ignóralos amigo Tenemos 40 segundos Para hacer algo A ver A ver Hay que pensar Como speedrunner amigo ¿Qué podemos hacer? Hay que conseguir más hierro ¿No? Hay que ir a picar de una vez A la derecha Aquí tenemos grava Podríamos hacer una Una de esas cosas Una paleta O paleta O como se llame Para que no se den una idea Aquí hay grava Podemos conseguir un pedernal Wey Ah eso veo Vale aquí Perfecto Si sale un pedernal Seguí No mames Amigo Va a ser imposible Vengan al agua Vengan al agua Vamos en marcha 4, 3, 2, 1 ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Dios Ay ¿Qué pasó? Hay que ir a dormir chicos Chicos buenas noches A mi mir A mi mir Aquí te pongo una camita Chivio mira ¿Se acabó? Ay que a gusto Oye What the fuck Despierte chicos Hola Amigo Oye Oye pues Eso creo que es lo único bueno Que nos va a tocar el día de hoy ¿Sabes? A ver Yo ya tengo suficiente madera Creo 36 y 51 Dan como 700 ¿No? No soy bueno matemático ¿Por qué me pegas? Yo traigo 32 de madera 20 segundos Amigo va a ser imposible Ya en 10 segundos Tenemos que ir a A subir otra cosa Vale Esperemos que no pase nada malo Solo corran Solo corran Dale y corre No 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 pancracio no Pancracio no Pancracio Pancracio Bájate de ahí Ahorita te cae un trueno Pancacio yo corre ¿Qué dijo? A la agua Ayuda A la agua chicos A la agua nos pusieron en fuego Vale Esto no está tan mortal Ok Ok Está suave Ya Estaba muy jota amigo Ay ¿Qué dijo? Listo ¿Y el viejo se murió? ¿Por qué el viejo está en agua? A huevo No sé Van un bote Pero mira un huevito A ver A ver si sale un pollo A huevo Ahí está yendo con su mamá Míralo Bueno Pancracio Vengan para acá chicos He encontrado una Una mirita boludo Tenemos un lago de lava aquí Muy chido Muy bonito Muy Muy Y un huevo Yo les diría que nos alejemos No puede pasar algo malo Aquí Ahí yo creo que es una cueva ¿No? ¿O no? ¿Aquí? Espérate 3 segundos ¿Un segundo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? No pasó nada Hot water Uh ¿El agua está caliente? Sí creo que el agua va a estar caliente Oh Oh What the fuck Oh Hay que hacer un portal con esto Te ayudo Espérate Me voy a ahogar Hacer portal Me voy a ahogar Ah Me voy a ahogar chicos Ay What the fuck Salí ¿Cuántos segundos? 2 1 Por favor algo fácil amigo Como la mamá de da Vale vale Corran Corran La mamá de Dani Amigo aquí hay una cuevita Aquí hay una cuevita No espérate No Solo lo persiguen al tonto Dani también lo persiguen Vengan aquí con pánkeras Y pinches puercos Ya no nos persiguen a nosotros Ey Estamos dando un puerquito Chicos Yo me voy Aquí hay una cueva Aquí hay una cueva chicos Aquí hay un montón de hierro Acá hay un montón de hierro Vengan rápido Allá Allá voy Vámonos Vale 2 Ah Ok Ok Ese parito está sufriendo Acabo de ver al Dani robándose todo amigo Lo maté 0 segundos ¿Qué pasó? No mames ¿Qué es eso? Ah se cambiaron las teclas Se cambiaron las teclas ahora ¿Qué? ¿Cómo no? No entiendo Ah ¿Qué dices? No entiendo Derecha es izquierda y izquierda es derecha ¿Qué está haciendo Mike? Es un temblor Ah creo que nos mueve a la izquierda Es como un temblor Creo que sí eh A ver Sí es un temblor Son temblores Vale 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 Ahí está temblores Sí son temblores Güey confirmo Hay que salir de aquí Estamos en Chile Ah Hasta los zombies se vuelven súper raros amigo Ahí está En 5 segundos va a pasar otra cosa Ah Ay Dios mío Son temblores No se puede salir Paren Paren Otra cosa que va a pasar Todos los zombies son bebés Ah vale Eso debe estar fácil Ah Daría salió ¿Qué pasó con él? Por aquí Por aquí Yo estoy hasta Oh encontré una mineshaft Dios Los temblores no me dejan salir amigo Una mineshaft Sí 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 Es que yo me sigo Yo sigo picando papi Le ha dado a la multe A ver a ver Dos segundos y quitan los temblores Ya ya no hay temblores amigo Vale eh ¿Mineshaft dónde amigo? Una panzana encantada Debe nombre de Dani What the fuck Ah vale hay agua Amigo Acá hay agua Y hay un montón de piedra y iron ¿Cómo andamos? En 15 segundos va a caer todo Todo detrás suyo ¿Cómo andamos? Hay que tener mucho cuidadito Uh ¿Qué hay aquí? Uh Una miércoles Ah Nos quedamos en el agua ¿Qué pasó? Dice slow Ah Lentitud Ah vale tenemos Ok tenemos efecto de lentitud Ok ok No está tan grave La lentitud saltando se quita Así que no pasa nada ¿Quién se está muriendo allá? Me están golpeando una pinche araña Muérdela amigo Que no te muerdan a ti No te dejes sodomizar Vale 15 segundos Necesitamos cocinar 100% ahorita rápido Lo más rápido posible Así que agarren cosas para hacer un horno Yo que sé Amigo no vamos a lograr esto Estamos imposibles Voy a morir Apuesto que muero Tres segundos Tres segundos Tres segundos Ok algo fácil como Pancracio Ok Ah No No Son madre un cast Ah mi oído Lo maté Lo maté Lo hicimos Oye pues si estaba fácil Vale eh Hazte un horno Pancracio rapidísimo 20 segundos Ok me da tiempo para hacerme aquí un pico de hierro Te persiguió un zombie Tres segundos No cállate No cállate wey Cállate 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 Por favor dime que los alcanzo a picar antes que pase algo 9 8 No tu mapa Pancracio es mía 6 Si Si Solo era un diamante amigo Solo era uno Ah no son dos Son dos Son tres Que va a pasar No amigo Modo UHC Y eso que es No sé Que es el Modo UHC Pero Pero aproveche No sé Si Mi carbón se cocinó Mi lingote de hierro Pero yo pico hierro y no me lo he cocinado Caíste mi broma Ah pinche desgraciado What the fuck What the fuck Me acabo de poner un zombie en la cara amigo No Mátenlo 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 Cosimos armaduras Diamante Diamante viejo Es como un hombre imbécil Espera Y si lo tumbamos un hoyo primero En plan aquí Pónganle un barco Pónganle un barco Se va a sentar Ah pues si no A ver Pancracio Por otro Un barco Ahí está Buenísima Ok ahora si Órale güero Te metiste en el barrio equivocado Carnal Cámara güero Cámara bro No hay una tancheta no Si que me la de bro Oh la madre Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Muero Muero Ahí está el agua Ahí está el agua No no Quien necesita agua cuando Me voy a morir Ah ya No 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 Estoy bien No Protección 4 Está bien rota amigo Pero bueno A ver está super rota amigo No va a aguantar casi nada Pero esperemos algo Ya va a salir otro evento Voy a morir Mátelo Ahí está Se está muerto 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 What up What the fuck What the fuck amigo Cuidado con caerse amigos Cuidadito Ya me voy picando Ya me voy picando Ya me voy picando No espérate 8 segundos 8 segundos Primero protéjanse Ok ok Escudo Al agua Escudo 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 Hola No pasó nada No Ok chicos Podremos haber muerto Pero no tenemos estas cosas Podemos pasar Minecraft todavía Ven para acá Dani Esto fue lo que nos mató Se borró todo el chunk Pero esto es bueno para nosotros amigo Esto es bueno para nosotros Porque mira Hay diamantes aquí wey Perfecto Ya han contado más diamantes 6 segundos para el próximo evento eh Oh oh Estamos seguros aquí en el agua Creo que si no No va a pasar nada A ver Full diamond zombie Ah todos los zombies tienen full diamante Ok ok A buscar zombies Maten zombies Maten zombies Maten zombies chicos Aquí tengo uno eh Pero busquen otro Busquen otro Sácate Dame tu armadura cabrón Dame tu armadura Dame tus Ay no da nada wey Vale y ahora solo hay que sobrevivir Mientras picamos obsidiana Así que pónganse a picar todos chicos Diosito te pido que me protejas De esos 4 segundos Que van a matarnos ahorita Espérate viejo 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 Aléjalos Aléjalos Strong mobs No mames Los mobs son más fuertes Los mobs son más fuertes ahora Vale vale Los zombies ahora tienen creo que fuerza Así que tengan muchísimo cuidado Piquen obsidiana rápido amigos Que tenemos poco tiempo Vamos ya tengo Ya ¿Cuánto obsidiana tiene chicos? Yo tengo 7 Yo tengo 3 nada más 3 Es suficiente Vámonos Mining fatigue Uy que bien que cos Que bien que picamos Amigo que bien que lo picamos Ahora ya no podemos picar bloques Mira esto Bueno si podemos pero más lento Sabes ahora tardamos una eternidad Vengan para acá Suban por el agua Suban por el agua 4 3 No Me cago Cuidado 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 0 Que paso Mega punch mobs Que hace allá arriba amigo Aquí sabes Que no me pase nada Y Dani Yo estoy de la villa Vengan para la villa No seas imbécil Ven para acá wey Trae tu pedernada Necesitamos hacer un encendedor 1 2 3 1 No 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 Tengo fatiga minera Ok corran Corran para acá Que no le pase nada al portal Corran 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 Imbéciles Pancracio Pancracio Por favor Por favor Si desaparece el chung Perdemos el portal imbécil Ok Ay no podemos saltar No podemos saltar No podemos saltar amigo Ayuda Le estoy dando No no podemos saltar amigo Ya no podemos Ok Y en el agua nos ahogamos Vale si podemos nadar Si podemos nadar Si podemos nadar Ah por fin Vale No espérate Como voy a subir para poner el portal Si no tengo salto Alejate Dani 4 segundos 1 segundo Ah ya Que paso Knockback Resistance Mobs No Ahora no se pueden pegar Mira los dos Ahora no se empujan Entonces chicos Hay que poner Hay que poner la obsidiana Ya se como la vamos a poner Estos son escaleras No podemos saltar Pero si subir escaleras Dios Dani Se acaba de sacar algo De 300 IQ amigo Te pongo otra A ver Bájate de ahí Te pongo otra ahí Te pongo otra Amigo Allá voy Allá voy Ahí está Sácate imbécil No mames ¿Qué le pasa? Me golpeaste y salí Disparado al cielo What? A ver ¿No estás bien? What the fuck? Ok No Paja Ahí está Encendedor Vámonos Salte Bueno Pon escaleras Dani Ay 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 No pero yo soy el tonto Tal vez no sea buena idea Ir al nether Sin poder saltar Pero bueno ¿Qué más da? Yo un detallito Si camemos Bienvenidos al nether Dios mío Necesitamos las escaleras Tranquilos Yo traje Ya no traigo Ya se me acabaron No seas mami Amigo No Corre chido Corre Ay Ay jesús Espérate amigo Hay que picar Y encontrar algo Yo que sé Pica en línea recta Hola What up Un portal Ahí está Me asusté Amigo Man que nos tuvo pena Nos puso una cara Una casa de hierro De herrero Vale por favor Siete No chicos Vamos a morir aplastados Tres dos dos Salí Salí No puedo saltar Pero sal Eh Hay una fortaleza ahí amigo No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No veo nada Rompan Rompan Nos transportaron un lugar Nos transportaron un lugar desconocido ¿Qué es esto? A ver Hay Pedro acá arriba Hay que bajar Espérate No creo que sea buena idea Bajar así en línea recta Amigo ¿Hasta dónde nos mandó El maldito juego? No No Sí amigo No puede ser Estamos mortísimos No puedes Amigo No se puede Este Minecraft Está imposible amigo Al menos ya puedo saltar Ya estoy guapo Rápido chicos Vengan 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 Entren Entren Tenemos la fortaleza Rápido Hay que buscar Blaze No sé cómo le vamos a hacer amigo Para conseguir todo Pero algo haremos Algo haremos Tres segundos Hasta aquí llegamos chicos Los amo Los amo Los amo No pasa nada Ay no podemos Dropear los hites No se pueden dropear No 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 Los bloques ya no dropean No ya no podemos conseguir bloques No te veo chivio ¿Dónde estás bro? Estoy buscándote amigo Llevo rato Hola Llegué Llegué Espera espera Cuatro segundos Espera espera Cuatro segundos Cuidadito Vale lejos Vale lejos No te voy a hacer daño ¿Qué va a pasar? Ok Chico de la madre Me tercio Nos teletransportaron un mob random Que fueron estos de aquí al lado Tuvimos suerte Pancracio Eres un imbécil No sé cuánta vida tengo amigo Eh los Blaze Ok hay que matar Blaze rápido chicos Mira lo que me dio ¿Te dio la cabeza? No puede ser Sí Sí Me dio la cabeza Tengo una vara Tengo una vara chicos Lo hicimos Ganamos En cuatro segundos Pancracio Cúbrete escóndete Yo que sé Reza Escudo Yo no sé What the fuck No mames Corazones Nos pusieron un corazón Imbécil Tengo medio Yo tengo medio corazón Esto está imposible amigo Esto está imposible Esto está imposible amigo Tenemos medio corazón Los bloques No dan Bloques Estoy solo Ok chicos Llegó el momento de arriesgarse Que van a ser unos Blaze Tengo medio corazón Yo confío con los Porque Pancracio se ahogó en la pared Yo confío Son Blaze Los Blaze son fáciles amigo Mira mientras usa el escudo Mientras usa el escudo No me van a matar los Blaze Uy Uy todo bien ¿Qué pasó? Teleport Te teleportó al 0-0 Me tepearon al 0-0 chavales ¿Dónde estoy? Ya me perdí Ocho hojas después Yo creo que voy a devolverme Y voy por ustedes ¿Qué pasó? No mames Se aparecí en el chunk No A ver No salgas ¿Por qué? Está una tormenta Están cayendo rayos A lo lejos creo A ver Quiero verla Quiero verla What the fuck amigo Amigo Esto es What the fuck Veamos el lado bueno amigos No nos puede caer un Amigos Vamos a pasarnos Minecraft Como prometimos Se puede No hemos muerto tantas veces Tenemos el portal Con el portal Tenemos todo lo innecesario Para poder ir al Nether ¿Sabes? ¿Qué opinas Dari? ¿Estás listo? Yo opino El que tenga ¡Ah! ¡Su madre! ¡Qué suceso! What the fuck What the fuck La fecha La fecha Sigo vivo Y si sigo vivo Nunca voy a acabar Me voy al Nether Me voy al Nether ¡Qué imbéciles! ¡Corre! ¡Chivio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Su madre! Ok Dari Tenemos una vara de Blaze Es posible pasar Minecraft todavía El abuelo viene en camino Creo No sé Seguramente vendrá Tenemos la posibilidad Cinco segundos Solo hay que salvarnos de esta Y vamos por los Blaze Y de ahí vamos a matar Endermans Y de ahí próximo efecto What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What the fuck No Dani Amigos que es imposible Pasarse Minecraft así Este Minecraft es imposible Chicos Pero si quieren que de verdad Intentemos pasarlo otra vez Y esta vez sin rendirnos Y llegar con Ender Dragon Quiero ver 150.000 likes Hola ¿No hay un millón de likes? Sí Son muchos Son muchos likes Amigos Para que no lleguen Amigos Es imposible No podemos Pero bueno Si quieren más Gracias como este Puchi Puchi Pú Deja tu like Puchi Puchi Pú Nyang 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 ¡Suscríbete al canal!